¡Suscríbete! Bueno, mi voz Si se escucha bien Lo que no se escucha bien es el sonido del juego No sé por qué creo que nos conectan Bien los audífonos Yo no sé, el audio Suena duro en mis audífonos Cuando estoy grabando Pero a la hora de reproducir el video El audio suena súper bajito Bueno, va a tocar conformarse por ahorita con esto Porque no sé Cómo carácter para que suene duro O sea, después de grabar el video Suena súper pacífico Y bueno, ya Era todo lo que quería decirles Así que bueno, disfruten el video Denle like, suscríbanse y compartan Así que bueno, chau Que disfruten el video Y jugué No mucho, pero jugué un poquitico Y por lo que pude ver En la invasión zombie Si yo mato zombies Me sueltan armas Creo que no todos Pero la gran mayoría sí O sea, pues vamos a probar Oh, ¿qué? No, ¿en serio? ¿No va a confirmar? No sé qué modo de juego es Pero bueno Vamos a ver qué sucede No Yo No 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 Gracias. Bueno, aquí se viene un corte porque, madre mía. Me tocó, me tocó esperar un rato, se ve como 15 minutos esperando, me tocó cancelar la invitación porque lo cancelaba, volví y lo cancelaba y volví y lo cancelaba. Así que pues bueno, aquí estoy de nuevo en el modo zombies, o bueno, invasión zombie digo. Quiero matar a alguien, y por lo que he visto creo que le puedo hacer daño a los demás. Quiero matar a alguien. Quiero acjorar. Quiero matar a alguien. Gracias. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué le costaba dejarme quieto? ¿Qué le costaba a ese desgraciado dejarme quieto? Voy a seguir intentando pero en serio, ¿qué le costaba a ese desgraciado dejarme quieto? Gracias. 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 El video. No, 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 no.